Muy buenas tardes a todos. Un feliz inicio de semana pariweleando con vos. Esta es nuestra cita. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos podemos contactar con vos. Podemos conversar, charlar, hablar de temas diferentes. Hablamos de temas de ciudad, hablamos de temas de salud, hablamos de temas jurídicos. Todos nuestros temas siempre están pensados en la comunidad, en prestarles un servicio. Por eso queremos siempre que nos escriban, nos pueden escribir a nuestro correo natalia.roldan.telemedellin.tv. El mío, Andrés ahorita les dice el de él. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín. Estamos en este momento en el cuarto piso, por eso de pronto van a ver un poco diferente, van a ver un poco diferente nuestro sed, nuestra escenografía. El cielo está más bien cubierto, ha llovido un poquito en Medellín, está haciendo frío, por eso nos vinimos para el cuarto piso de este subcanal. Andrés Rengifo, muy buenas tardes pariweleando con vos. Muy buenas tardes pariweleando con vos, pariweleando con nuestros televidentes y con nuestros invitados. Hoy definitivamente tenemos uno de esos programas que disfrutamos mucho porque hay muchas historias que contar. Testimonios de vida, testimonios de superación, testimonios también de ciudad, de cómo es la transformación de la ciudad y cómo generamos diferentes espacios donde podemos disfrutar no solamente de, por ejemplo, ir a mercar, de ir a hacer transacciones comerciales, incluso de comprar ropa. Le cuento que por allá donde vamos a hablar ahorita se puede comprar esta ropa, sino de saber las historias que hay detrás de las personas, de los corregimientos, de los vendedores, de quienes trabajan en estos espacios. Yo me siento muy contento, muy orgulloso y sobre todo porque vamos a ver 33 años de historia, enseguida les vamos a contar de qué, porque primero, como usted lo dijo antes, les voy a dar mi correo electrónico por si nos quieren escribir, nos dan sus comentarios, nos quieren sugerir también los temas para poder ir weleando, pues por supuesto se pueden contactar conmigo al correo electrónico andres.rengifo.com.arroba.telemedellin.tv Me quedó faltando su V, es que a mí me gustó con mis clases con Natalia. No seas tan charro, Andrés. Bueno, vamos a hablar, como Andrés les decía, de un lugar que ahora está cumpliendo 33 años. Los españoles nos dejaron una herencia, antes se iba a mercar a la plaza del mercado, normalmente era el sábado o era el domingo, eran los días específicos, se aprovechaba el día de la misa y entonces la gente iba por los pueblos o a la plaza mayor a comprar su mercado, las verduras, las frutas, la carne. Ese fue el legado que nos dejó los españoles. Pero viene una historia en Medellín y esa plaza de mercado se vuelve bien difícil para controlar, hay problemas de seguridad, hay problemas de movilidad. Y después de varios tiempos y de bastante trabajo, en 1984, en agosto de 1984, se inaugura la plaza minorista José María Villa y de eso vamos a hablar hoy. Por eso estamos con Edison Palacio, director operativo de la plaza minorista, además es el subgerente de Comerca, llegó de la plaza de mercado de Castilla porque sus papás se fueron para allá. Edison, muy buenas tardes, Pariveleando con Voz. Muy buenas tardes Natalia, muchas gracias por la invitación. Aquí vamos a estarles contando pues algunos apartes de nuestra plaza minorista de la ciudad de Medellín. Y de su vida, de su historia. Por supuesto. Natalia, y como si fuera poco, también tenemos una persona que desde muy chiquito conoció esa historia no solamente de la plaza minorista, sino de todo el funcionamiento de las plazas de nuestra ciudad. Entonces nos va a nutrir mucho también ese contenido de Pariveleando con Voz. Él es Luis Guillermo Álvarez, fundador de la plaza minorista. Trabajó en el Pedrero o en la plaza Cisneros que quedaba ahí por el sector de la Alpujara. Ahorita les contamos un poquito más de eso. Fue miembro del Consejo de Administración de Comerca y hoy se desempeña como jefe del área ambiental y de aseo de esa cooperativa. Bienvenido a Pariveleando con Voz, Luis Guillermo. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Sí, muy bueno estar en este programa. Vamos a conocer de pronto muchas historias y vamos a invitar a la gente que vaya a marcar bastante a la plaza, que necesitamos mucho eso. La plaza minorista amable y saludable. 33 años de este lugar que es insignia de nuestra ciudad. Y a ustedes los estamos invitando para que nos llamen al 268-6033, 268-6033. Ay, qué rico escuchar sus historias. Qué dicha que nos contaran. Íbamos a la minorista y cómo era, qué era lo que hacían, qué compraban, los que compran ropa, dónde la venden. Mucha gente, yo conozco gente que también compra ropa ya muy barata y la dona. O bueno, si usted va a mercar a donde le gusta ir, dónde son los mejores tomates de la minorista o la mejor fresa o la mejor carne. Entonces, las líneas van a estar abiertas muy, muy pronto para que ustedes parigüelen con nosotros bien rico en este lunes frío de Medellín. Y a todas las personas que nos están viendo en el mundo por medio de www.telemedellín.tv, ustedes también se pueden contactar con nosotros o por el correo o por nuestras redes en Telemedellín. Bueno, Edison, hablemos, por favor, de esa… Ahorita hablábamos de la historia de nuestra ciudad y nos confundimos a veces mucho con las plazas que tuvimos. Háblenos un poquito de esa historia para llegar a la plaza minorista José María Villa. Sí, Natalia, como tú lo dijiste, la ciudad de Medellín en los años 80 empieza a tener una transformación urbanística que empieza a entender que era necesario organizar las plazas de mercado. Por lo tanto, lo que conocíamos como el Pedrero o la Plaza Cisneros estaba ubicada en todo el centro administrativo de la ciudad, donde hoy tenemos la plaza o el Parque de las Luces, y entonces empiezan a generarse unos procesos y unos protocolos que permitieran buscar un lugar adecuado para trasladar la plaza de mercado que tenían en Medellín, adicional a otras plazas que existían que teníamos o las denominaban como plazas satélites. Pero entonces arranquemos, antes de que pasemos a la llamada de Televidente, con una explicación, las características. ¿Qué tenían esas plazas de mercado que debieron ser reemplazadas por, bueno, primero agrupadas en un solo sector? ¿Qué les faltaba o cómo se podía mejorar el servicio no solamente de vender los alimentos, sino en términos de seguridad y de infraestructura como tal? Porque muy seguramente los televidentes nos van a preguntar por una que era referente de la ciudad, y era Plaza Cisneros, y precisamente donde trabajó Luis Guillermo, nuestro otro invitado, que era conocida como el Pedrero, que estaba ubicada al frente de la Alpujarra, ahí donde ahora es precisamente el Parque de las Luces. Si quiere, entonces, hagamos ese contexto antes de que vamos con la llamada de Televidente, ¿le parece? Bueno, la Plaza de Cisneros, ubicada donde usted ha explicado ahí en el momento en que hubo un incendio y esa plaza aproximadamente en 1968 se quemó. Entonces, yo creo que la administración municipal del entonces vio como alternativa construir unas plazas satélites, que yo creo que ahí fue donde salieron las plazas satélites para quitar ese problema, porque la Plaza de Cisneros se acababa, y construyeron plazas satélites en Guayabal, Belén, Castilla, Campo Valdés, la América y obviamente la de Flores, que ya existía. Entonces, agruparon todas esas plazas con la administración en el entonces de empresas varias para darle solución a eso. Pero resulta que la gente con el incendio no se fue a buscar esas plazas y siguieron trabajando en los alrededores de la plaza de Cisneros que se quemó. Y ahí fue donde se empezaron a armar los ranchitos de madera y todo, y la gente se quedó trabajando ahí, en los alrededores de la plaza que se había quemado. Y las plazas satélites no tuvieron el éxito que la administración del momento creyó que iba a tener. Entonces, ahí empezaron ya y las plazas satélites, como decían ahorita, ese surgimiento de ese pedrero allá hizo que las plazas satélites no funcionaran. Entonces, con la construcción de la minorista, fue para darle solución de pronto al pedrero que había que trasladarlo y agrupar unas plazas satélites que en el momento ya no eran viables porque estaban casi que desocupadas. Muy bien, tenemos nuestra primera llamada. Jefferson Pulgarín, desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, muy buenas tardes. Pariveleando con vos. Buenas tardes, Amiria. Como es, un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Andrés, un saludo muy especial para todos mis colegas de Medellín. Les deseo un feliz día de amor y amistad para todos. Muchas gracias. Yo pienso que la plaza de mercado hoy en día, los comerciantes, están muy enamorados de ella porque en el municipio de Santa Fe de Antioquia hay una plaza de mercado que se llama Huia Viderabria que fue el alcalde tres veces Santa Fe de Antioquia, Pocotó, Pocoyá. Y ha hecho muchas cosas por el municipio de Santa Fe de Antioquia, que, lastimosamente, el alcalde de Antioquia, que fue desde 1900 algo hasta el 2001, y después volvió a estar oteando como pie botopopuliárez, que fue alcalde tres veces, lastimosamente, lo mataron con esa época en el año 2001. Y eso es que el comercio de esos famosos hoy en día, las historias son bastante importantes para la comunidad. Mi pregunta es para los dos invitados de este proyecto y qué cantidad de metas tiene para el futuro más adelante. Muchas gracias y saludos a todos mis sueldos y en ellos. Muchísimas gracias, Jefferson. Yo creo que la pregunta es más para ustedes, Edison, porque cuáles son las metas y las estrategias que están planteando para la plaza minorista en estos… Pues están cumpliendo 33 años, entonces están planeando unas metas para el futuro próximo. ¿Cuáles son esas metas? Claro que sí, Natalia. Nuestras metas son ambiciosas, porque lo que significa hoy el mercado que se tiene en la plaza minorista, es importante entender que ese mercado tiene que evolucionar con lo que está pasando en la ciudad, no solamente el del contexto urbanístico, sino el del contexto del mismo comercio, que ha crecido significativamente, los habitantes de la ciudad han crecido, la demanda de alimentos ha crecido y la plaza minorista, por su contextura y su tamaño, digámoslo, en la infraestructura que se tiene, puede garantizar de alguna manera gran parte del abastecimiento de alimentos de la ciudad de Medellín. Es más, así está concebido dentro de los proyectos, en un estudio que realizó la Universidad Nacional, que se denominó en ese momento, bueno, se me escapa el nombre del proyecto, pero dentro de todos estos proyectos y todas estas metas que tenemos al futuro, está primero garantizar la restauración de las instalaciones de la plaza, y les cuento que la plaza minorista es un bien de uso público, está afectado por un acuerdo municipal a bien de uso público, lo que significa que es del municipio de Medellín. Entonces, estamos haciendo un trabajo también con la alcaldía de Medellín, haciendo unos acercamientos. El Departamento Administrativo de Planeación, en el año 2014, aprobó un API, que es un área de preservación de la infraestructura, para la zona donde está la plaza minorista, y eso garantiza una renovación urbanística, que hoy el alcalde Federico Gutiérrez ya autorizó generar los estudios y los diseños para poder generar o empezar ese proyecto de infraestructura en nuestra plaza. Apoyar a la plaza minorista es apoyar a nuestros campesinos, campesinos que llevan sus productos desde corregimientos como San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena, San Sebastián de Palmita, y también de Antioquia, de otros lugares como Girardota, Copacabana, y en realidad de todo Antioquia. Estamos pariboleando con vos, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos pariboleando con vos, y hoy estamos pariboleando sobre esa historia de la ciudad, sobre esos espacios que han sido referentes no solamente de la historia de infraestructura, sino de historias de vida, de testimonios de esos bonitos que nos gusta compartir aquí. Y como este espacio es para ustedes, para los televidentes, nosotros siempre les abrimos la línea telefónica 268-6033. Vamos a saludar a Luz Marina Gil desde Villahermosa. Luz Marina, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Y antes de saludarla, le voy a pedir permiso para que nos deje servir cafecito. ¿Qué más, Luz Marina? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, pariboleando con vos, Natalia y Enrique, para nuestros invitados. Muchas gracias. ¿Y usted cómo está? ¿Aguantando fríocito también? Sí, aguantando frío, pero hay muy buena compañía con ustedes. Muy bien, esa es la idea, que todas las tardes lo haga. Vea, como le dije, estoy sirviendo cafecito. ¿Usted está tomando también tinto o alguna cosita para el frío o no? Claro que sí, en estos momentos también me estoy tomando un café con ustedes. Ah, bueno, entonces para que nos acompañe. Cuéntenos entonces, ¿usted tiene alguna inquietud o nos quiere compartir alguna de esas historias de pronto de las visitas a la Plaza Minorista? Cuéntenos cómo va a participar. Bueno, yo quiero participar primero que todo felicitando a nuestros invitados por los cumpleaños de la Plaza Minorista. Son 33. La historia que tengo muy contenta porque en la época que estábamos todos reunidos acá era una felicidad muy grande ir a la Plaza Minorista a comprar lo que es verduras, carne. Y te comento que nos íbamos toda la familia a recorrer esa plaza y la felicidad era grandísima porque encontrábamos todo muy, muy bueno, de una calidad excelente. Y ahora, ahora pues que ya no está toda la familia, todavía disfruto. Me encanta ir a la Minorista, la quiero demasiado. Siempre, siempre ha mercado allá, siempre ha ido allá. Sí, claro, mi familia le encanta ir allá a comprar de una vez todo. Ya acá en este hogar, no, porque ya se acabó, pero la descendencia, los sobrinos, les encanta ir a la Minorista. Ah, se va con ellos, ¿y qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más compra allá en la Minorista? Ay, lo que más compran de la Minorista son las verduras. Y tengo una hermana que le gusta hacer la morcilla y le encanta ir a comprar allá al menú, o como se llaman esas cosas, para hacer. Pero de todas maneras nos encanta, yo amo esa Plaza Minorista. Bueno, nos encanta a nosotros también que la disfrute. Y aprovechelos porque le cuento que se conoce la historia al dedillo. Imagínense que desde chiquitos trabajaron en la Plaza Minorista. Entonces hay que aprovechar a esos invitados de Luz Marina. ¿Tiene algo para preguntarles? No, para preguntarles a ellos qué hacen para ir día tras día mejorando nuestra Plaza Minorista. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias por la atención y feliz tarde. Luz Marina, feliz tarde, muchas gracias y un abrazo bien fuerte para el frío yo. Muy bien. ¿Ustedes qué hacen para mejorar todos los días? Bueno, adelantándonos un poquito a la historia, Comerca es una cooperativa creada por los comerciantes, Para administrar la plaza, el único objetivo es administrar la plaza. Y a partir de 1998 comenzamos a buscar la forma de darle un cambio total a la plaza, Porque estaba bastante abandonada por mala administración en la época de empresas varias. A partir de ahí empezamos a buscar soluciones y grandes de ellos eran infraestructura, De pronto el aseo y el mejoramiento continuo. A partir de esa fecha hemos buscado que cada día sea mejor. Muy bien. ¿Quieres hablar? ¿Ustedes también querían partir? No, felicitar a Luz Marina por ser una clienta de nuestra plaza. Muchas gracias por el saludo y por ese comentario tan valioso de Luz Marina. También contarte, Luz Marina, que te podemos garantizar en la Plaza Menorista Una cosa que es fundamental en cualquier lugar de la ciudad y es la seguridad. Uno de nuestros baluartes es nuestro esquema de seguridad que permite a todos los visitantes Y a todas las personas que allí trabajamos, están en un lugar tranquilo, seguro, amable, saludable Y que seguimos trabajando en ese tema. Tenemos que buscar o estamos buscando mejor alternativas de movilidad. Por ejemplo, hemos venido hablando con las directivas del metro Porque como tenemos una estación de Metroclus ahí en la minorista Que nos permitan a nuestros clientes poder llevar su mercado dentro de los buses o los vagones del metro. Entonces hemos venido también trabajando en todos estos aspectos, en la seguridad de las instalaciones Hemos hecho unas mejoras muy importantes en las cubiertas Es más, les podemos decir que la Plaza Menorista es la única plaza de mercado de Colombia que toda está baldosada O sea, es una plaza que usted puede trapearla y lo hacemos diariamente Porque buscamos también garantizarle a nuestros clientes un lugar aseado Un lugar limpio y bonito para que puedan hacer sus compras Y esto es lo mejor En la Plaza Menorista los horarios de atención de lunes a sábado de 4 y media de la mañana O sea, antes de ir a trabajar usted puede ir a la minorista y hacer el mercado De 4 y media de la mañana a 6 de la tarde Y los domingos de 4 y media de la mañana a 3 de la tarde Pero nos vamos a devolver un poquito porque no podemos dejar ir a estos personajes Sin que nos cuenten esa parte de la historia bonita Ellos cómo trabajaron antes en la Plaza Menorista Cómo estuvieron con las frutas y las verduras repartiéndolas Cómo niños les tocó trabajar Y ahora son historia fundamental de la Plaza Menorista Luis Guillermo, cómo te tocó a ti Cómo fue cuando estabas niño Bueno, mi historia empieza en la Plaza de Mercados de Castilla Yo empecé en la Plaza de Mercados de Castilla Cargando mercados En la época eran en canastas Que se llevan a los barrios de Florencia, a los Altos de Castilla Cuando eso se ganaba uno por llevar una canasta a una casa de esas 10 o 15 centavos le daban a uno En la época un compañero del barrio donde vivía Que yo vivía ahí en Castilla Me dijo que por qué no nos íbamos para la mayoritaria En el 72 ya recién inaugurada Que allá me iba mejor, que no fuéramos De pronto la historia es porque la familia mía es numerosa Nosotros éramos 12 hermanos Y a mi papá siempre le quedaba un poco dura la obligación Entonces yo era el cuarto de la familia Porque las mayores son dos mujeres Entonces yo me iba para la mayoritaria, trabajaba allá El trabajo allá empezaba a las 6 de la tarde Y trabajábamos hasta las 2 de la mañana ayudando a descargar los carros Después ya me bajaba con lo que me daban Porque a uno le daban lo que se caía de los racimos Y lo que se salía de pronto de los bultos era lo que le daban a uno Ese era el pago por ayudarle a descargar Y yo me venía allá con eso Por allá a las 4 de la mañana Y a veces te caía todo Para que llevara el balcante para la casa Pero entonces como en la época apenas tenía 12 años Entonces tampoco podía llevar mucho Porque no podía Pero de lo poquito que acabamos Bajábamos y en el pedrero Allá al lado de la boina roja Hacía pilitas de lo que sacaba y vendía Y con eso colaboraba en la casa Ya después con el tiempo trabajando allá Hubo un señor que yo le ayudaba a descargar Y él compraba en la mayoritaria Y bajaba para vender en el pedrero Entonces me dijo que por qué no trabajaba con él Que así me quedaba más fácil para estudiar Porque en la época también estudiaba Que con él llegaba a las 3 de la mañana Le ayudaba a descargar el carro ahí en el pedrero Y que después por a las 6 y media o 7 que terminara Me podía ir a estudiar Y empecé a trabajar con el señor Y sí me quedó más fácil Porque casi siempre cuando estaba en clase Me dormía porque toda la noche trabajando Entonces llegaba y me dormía Y ahí ya me quedó más tiempo para dormir Y empecé a trabajar con el señor Ya más o menos trabajé con él como hasta 1976 Después de eso él se fue Yo quedé trabajando Entonces ya entendía un poquito más del negocio Ya dejé de voltear Entonces ya compraba lo que la gente El mayorista trabajaba en la mañana Por a las 7, 8 de la mañana tenía poquitos Yo les compraba Eso lo llamaban cuando eso las fincas Entonces uno les compraba los poquitos Y ya me decía al lado de la boina roja a menudiar Ya el tiempo en 1979 Me resultó allá un señor Que me alquiló un puestecito de cafetería Que si yo quería trabajar Que él se iba a ir Que él me alquilaba la cafetería Y que le pagaba 500 pesos diarios Mi mamá 500 pesos diarios Y él me la entregó con el surtido que tenía Y empecé a trabajar la cafetería en 1979 Y con el puestecito de cafetería Me trasladaron para la plaza minorista Todavía tengo el puestecito allá Usted me va a perdonar Lo que pasa es que usted está muy animado Y llevamos en el 79 Y hay que llegar a 2017 Entonces ahorita Cuando avancemos Pues entonces le va a pedir Claro, cuéntenos todo Promarrez humedito ¿Listo? Sabe que es con cariñito Natalia Y vamos a entrar con llamada Pero cuando también entremos Con la historia de Edison Yo tengo mucha curiosidad Porque es que nos han hablado también De minorista y mayorista Yo ya estoy como enredado La que también nos tienen que desenredar Muchas cosas todavía aquí en Parigüeleando Porque en ese momento Tenemos llamada telefónica En el 268-6033 De Viviana Torres Desde Belén Rincón Viviana, Parigüeleando con vos Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios ¿Qué está tomando? A ver con qué nos está acompañando En ese momento Me estaba tomando una aromática De jengibre Porque amaneció Y con mucha congestión Mucho cuidado Porque este vientecito Es muy, muy, muy complicado Para esa situación Pero aprovechemos La recomendación de Viviana Para todos los que están agripaditos En estos días Porque la bebida de jengibre Es muy buena Sobre todo con miel de abejas Adelante Viviana Bueno, a ver Yo quiero participar Porque yo me erco En la plaza minorista Desde que estaba el señor Desde que estaba el pedrero También le tocó Le tocó desde ahí Desde la plaza Cisneros Desde el pedrero Sí, me tocó desde el pedrero Escuchándole la historia Al señor anterior Mi papá Desde que estábamos niños Nosotros fuimos siete hermanos Y mi papá Nos llevaba a mercar En ese entonces Que mercaba Y compraba uno de todo Y se llenaban esos bultos Y eran las coquitas Llena de todo Lo que uno fuera a comprar A mí me tocó Desde que fue a mil pesos ¿Qué fue a mil pesos? Que todo el... Fue tan bueno Sí Desde que eran Todo lo que uno cogía Era mil pesos Y los puestos De la carnicería Eran unas casitas En madera Donde eran puestas Las carnes Así al expendio De la gente Para que la gente Las mirara Simplemente tendrían En el refrigerador Lo que estuviera guardado Pero el resto Todo era exhibido Encima para comprar ¿Extraña usted Esa época De la plaza de Cisneros? Sí Yo en este momento Todavía merco En la minorista Y como decía el señor También me tocó Comprar la carne En la boina roja Que esa era La carnicería más famosa De Medellín Ay qué maravilla Viviana Y le quiere preguntar Aprovecha que este es el momento A ver No pues a mí Debido a que he tenido Pues la historia Y le he llevado Como el seguimiento De lo que ha sido La plaza minorista Mi esposo me ha dicho Muchas veces Que no merquemos más allá Que que pereza Que el transporte Que el balance Que hay que coger el carrito Que pagarle al señor del carrito Que coger el taxi Que todo eso Y yo le digo No porque Que es que A mí nunca me ha gustado Comprar en los barrios No sé si fue porque Mi papá me enseñó En la plaza minorista No encuentran Lo que usted necesite Y rinde más la platica Sí Yo compro el grano Yo por ejemplo Mi grano lo compro En uno de los De uno de los Abarrotes de allá En el carmel Toda la carne La compro en la pescadería Yo tuve dos tíos Uno que fue administrador Que fue Miguel Banegas De la minorista O estuvo en la ciudad Allá hace muchos años Mi tío Rubén Banegas Que también fue en la pescadería Entonces eso es como una historia Una secuencia Y también estuve en los seguimientos De cuando la plaza se ha quemado Como dos o tres veces O sea yo he tenido Toda esa recopilación Y yo quiero mucho La minorista Por todo eso Oiga Viviana Se nota que la quiere mucho Y creo que la vamos A tener que Que vamos a tener que acudir Cuando sea algún día Así como guía Para que nos recomiende lugares Que nos lleve por allá A ver que podemos conseguir Bien barato Y bien bueno ¿Le parece? Ah tranquilos Mil gracias por escucharme Y les repito Mi número Es 342-63-99 Bueno aquí queda registrado Entonces su número Muchas gracias Por paribolear con nosotros Y ojalá sea A ver Libia muy pronto ¿Le parece? Gracias Bueno hasta luego Entonces retomemos Aquí ya Ya no hay pregunta Sino esos testimonios De vida Que son también tan bonitos Pero vamos a hablar De esos testimonios Después de este corte De mensajes institucionales Ya volvemos a paribolear Con vos Estamos hablando De la plaza minorista 33 años con vos Ya volvemos Y seguimos pariboleando con vos Aquí se acabó el cafecito Pero en todo caso El calor de nuestros invitados Nos queda Natalia Y tenemos todavía Muchas cosas pendientes Porque estas historias Están muy buenas Muchísimas cosas Por preguntar Y nos habías dicho ahorita ¿Cuál es esa diferencia Entre la minorista Y la mayorista? ¿Por qué debemos ir A la minorista? ¿Y por qué se diferencian De la mayorista? Esa sería la pregunta Edison Natalia La diferencia Es simple La central mayorista Es una central De abastos Y el formato De plaza Como tal Ha venido Desapareciendo En la plaza Y lamentablemente Hay que decirlo El bloque De las Malvinas Que recientemente Se incendió Era uno De los últimos bloques Que tenía Digamos ese tipo De formato Y ya la plaza Mayorista O la central Mejor mayorista Tiene Un gran Conglomerado De empresas Ya son superficies O supermercados Entonces el formato Es de autoservicios Mientras que la plaza Minorista Conserva todavía Esa tipología Como lo decía Ahorita Viviana De mercado Donde vos puedes escoger Puedes recatear Puedes buscar Qué es el producto Que necesitas Y no te exhiben Solamente un tipo De producto Te voy a poner Un ejemplo La zanahoria Entonces Puedo buscar La zanahoria Pequeña O la más grande O el plátano Bartón Que puede pesar Perfectamente Un kilo En estos momentos Por ejemplo Tenemos Está Llegando mucho maíz Chocolo Y hemos encontrado Una variedad de chocolos Y hay chocolos Grandísimos De más de un kilogramo Entonces Esa es la diferencia Primero es un tema Muy cultural De nuestros ancestros Que es la manera De buscar De que Vení que me vas a encimar Entonces eso Permite Que esa tertulia También El mercado Se convierta En algo muy ameno No es tan frío Como un supermercado Donde vos simplemente Coges Haces una fila Y pagás No, aquí vos Puedes tomarte un tinto Así como lo hacemos aquí Pero también Podemos contar historias Porque pasa mucho Los comerciantes De la plaza Son muy Son muy Digamos Muy queridos Para la gente El servicio Es muy personalizado Y eso es lo que va Haciendo como la diferencia Natalia Frente a lo que significa Mercar en una plaza Como la minorista Edison Usted todavía Nos debe la historia Ahorita Natalia Con seguridad Se la va a preguntar Pero para que tengamos Entonces la posibilidad De interactuar Con Luis Guillermo Usted nos va a contar Ahorita Pues ya Ya nos avanzó mucho La historia Hasta el 79 Y si ahorita Podemos redondeamos Pero en este momentico Quisiéramos avanzar un poco A 1984 El año cuando ya efectivamente Se fueron para la minorista Y pues esto debió haber causado Un gran impacto social Cultural Entre todas las personas Que visitaban cada una De las plazas La de Castilla La de Cisneros La de Belén Entonces ¿Cómo recibieron Los ciudadanos De Medellín Ese momento? Pues si fue bien acogida Cuéntenos un poquito Y acuérdese pues Que estamos en televisión Eso es poquito Bueno El traslado se realizó El 15 de agosto De 1984 Fue algo De pronto Que sí causó Un poquito de trauma En la ciudad Porque todos Nos trasladamos Casi que en una manifestación Los enseres O lo poquito Que teníamos Fue trasladado En Bolquetar Del municipio Hasta la plaza minorista Allí cada uno Se fue instalando A nosotros Nos entregaron Un coco Que era un cuadrito Nomás Cada quien Iba organizando Y colocando Su estantería Y la puerta Para que No se le fueran A perder las cosas Empezamos Trabajando ahí Los primeros años Fue como todo Muy duro Para unos Y muy bueno Para otros Yo fui uno De los perjudicados Porque me tocó Un puesto Que quedó En un sitio Muy escondido Hubo gente Que le tocó En las principales Y le fue muy bien Al principio La plaza Se fue un poco Recuperando De hecho Yo estuve Que abandonaba La plaza Los primeros años Ya más o menos Fue cogiendo Un poquito De auge Fue llegando Más gente Ya la gente No se quedaba Tanto en las partes Principales Sino que caminaba La plaza Y fueron buscando Sus rincones Que estaban Más abandonados Y sí De ahí La gente Empezó a ir Más a la plaza Y claro Que como era nueva Más difícil El que iba a mercar Que siempre se acostumbró A ir al pedrero Ir a buscar En dónde había Quedado ubicada Hubo un trastorno En los primeros años Pero después De 1989 Uno de los incendios Que ocurrió La plaza Cogió más fuerza Resucitó Eso como que fue Uno de los referentes Para que la gente Fuera más a la plaza Y ahí Hubo una recuperación Grande Para el comercio Muy bien Tenemos otra llamada Desde Palermo Guido Franco Muy buenas tardes Parigüeleando con vos Hola ¿Cómo están? Muy bien ¿Y usted? Don Guido Tiene el volumen Del televisor Muy alto Le debe quitar Todo el volumen Al televisor Para que probamos Listo Aquí lo esperamos Bien pueda Aquí seguimos hablando De la minorista Treinta y tres años En nuestra ciudad Estamos en este aniversario Hola ¿Cómo estás? ¿Qué es mi amor? Bueno Me alegro Adelante Guido Todo mi vida Aquí está mi Ailín Solo quiero mucho 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 Me ha servido Mucho Guillermo Álvarez Mucho más Ellos son Me han servido mucho Yo trago una minorista Yo vendo arepas de huevo Tortas de carne Torta de pescado Y ellos conmigo Me han servido mucho Llevo 27 años Una minorista Y me han servido Y yo con ellos No quiero fiesta Porque me han servido Mucho en la vida A Edinson Que lo quiero mucho Y Guillermo Álvarez también ¿Y cómo se ha transformado Tu vida en la minorista? Ay no mamita Eso es lo máximo Eso es todo Mejor dicho La minorista Es especial mi amor En la vigilancia Ahí no se han desechable Ahí no entra nada En mi vida Todo eso es especial Porque ahí hay cámara Por todas partes La vigilancia es muy bien O sea que invitas A todo el mundo Para que vayan Y merken En la minorista No eso es lo máximo Mamita La plaza es lo máximo Y se lo recomiendo A todo el Medellín Que quiera Y yo quiero mucho A Guillermo Y quiero mucho a eso Que Dios me los bendiga Y siempre la plaza Está con nosotros Guido Y ellos son como La familia Las personas que están allá Los negocios son Herencia Vienen de familia ¿Tú te sientes en familia? La carnicería Yo trajo una pesquera Los domingos también Muy juicioso Guido ¿Tienes alguna pregunta Para ellos? No Que todo Que así como van ellos Van bien Van bien Y que Dios le eche para adelante Y la sangre de Cristo Me lo ayude Y echen para adelante Y que siempre estén bien Y nuestra plaza Estén bien Y muchas gracias Y que pasen buena tarde Guido Muchísimas gracias Por parigüelear con nosotros Un abrazo para ti Luis Guillermo Íbamos en 1989 ¿Quieres redondear entonces Esa historia Para que continuemos Con otras preguntas? Bueno A partir de 1989 Como le decía antes Después del incendio La plaza tuvo Una gran recuperación En mi puesto Particularmente Cafetería Empecé a vender mucho más Y sí Todos los comerciantes Vimos que Ese fue como El referente Para que la plaza Se recuperara Bueno Y que tal Si aprovecha Porque yo no me quiero Quedar con las ganas De escuchar La historia De Edison Sobre todo Natalia Porque usted dijo Algo muy bonito Mire como don Guido Y como todas esas personas Usted mencionó La transformación De sus vidas Y eso es algo Que solamente Pueden vivir Quienes Trabajan con esa pasión Quienes llevan tantos años Y quienes han crecido Y he hecho Muchas actividades Desempeñado Muchos empleos Y labores Aquí en la plaza Minorista ¿Usted cómo empezó Y cómo llegó Hasta donde está En ese momento De Edison? Bueno Mi llegada a la plaza Fue también desde ese momento Desde 1984 Porque mis padres Tenían puestos Yo venía Trasladados Desde la plaza De Castilla Entonces nosotros Cuando digo nosotros Mis hermanos Y yo Íbamos los fines De semana Todos estudiábamos Mi mamá Recuerdo No nos dejaba ir A la plaza Si no era Los fines de semana Y teníamos Que tener la tarea lista Si no No podíamos ir Pero íbamos a ayudarle Y ahí empezamos También a tener Como ese amor Por la plaza Pero también Por el trabajo Nuestros padres Nos inculcaron Ese Digamos Ese principio De que hay que trabajar De que hay que ganarse Las cosas Entonces Era muy bonito Porque en la semana Los salgos Ya los teníamos Nosotros ganados Porque entonces Teníamos ahí El fin de semana Para obtenerlo Y hay una historia Muy bonita En mi vida Y es que Yo recuerdo Que en los primeros Carritos de mercado Cuando llegaron Los primeros carritos A la plaza Minorista Para ofrecer el servicio De acompañar Pues a los clientes A Mercar Yo tuve uno De los primeros carritos Y mi papá Me lo guardaba En el puesto Yo los fines de semana Madrugaba con él Y me iba muy bien Porque con mi contextura física Entonces me buscaban Y yo tenía muchos clientes Y cargaba todo Y hay veces Que no tenía Ni tiempo de almorzar Pero entonces Empieza pues A surgir ahí Un gran amor Por la plaza De acuerdo Mi papá y mi mamá Nos decían Que eso vivíamos De la plaza Y de ese mercado Mi mamá tenía Un almacén De ropa Y mi papá Una miscelánea Entonces ahí Pues entonces Aprendí también En gran medida Los trucos Del comercio Y a dónde Se compraba En el hueco Y se vendía Pues allí En la plaza Y ya después De que estaba En la universidad Mi madre Ya estaba un poco Entrada en años Y quiso descansar Y yo tomé Digamos A administrar El puesto De mi mamá Lo quebré Dos veces Antes de Sí Dos veces Entonces mi papá Me volvía Y me ayudaba Y me decía Vea Hágale Y iba estudiando En la universidad Y iba trabajando Entonces ahí fue Cuando empieza El proceso De lo que Mencionó Guillermo El proceso De la cooperativa Comerca Que en 1995 Empieza pues Digamos Una conformación Porque surge En Medellín O en Medellín No En todo el país La ley 142 De 1994 Que le impedía A las empresas Varias de Medellín Como empresa De servicios públicos Seguir administrando Esos bienes Porque solamente Se podían dedicar A la función exclusiva De servicios públicos Domiciliarios Entonces empieza Un proceso Muy bonito También Que fue La conformación Inicialmente De Comerca Como pre cooperativa Y posteriormente Pues cuando ya Empieza a administrar Te pasa ya A hacer una cooperativa Edison En su historia Habla de algo muy lindo Nuestros padres A usted Le tocó trabajar Cuando era muchacho Cuando era joven Cuando era niño Y eso era normal Eso está En la vida De nuestros ancianos En nuestra historia Pero ahora Es diferente Ahora tenemos Que proteger A los niños Sabemos de muchos padres Que lo que hacen Es tener hijos Para ponerlos a trabajar El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Tiene políticas Ya bien exigentes Para que los niños No trabajen Y para que se dediquen A hacer lo que tienen Que hacer Estudiar y divertirse ¿Cuáles son las políticas Del programa Con el cual usted Está trabajando Con la Secretaría De Inclusión Social Y Familia Para que esto no suceda Y para que la minorista Proteja a los niños Claro que sí Natalia Y tienes toda la razón Hoy Comerca Como administradora De la plaza Y los comerciantes De la plaza Venimos haciendo Un trabajo Muy intenso Para garantizar Que los niños No estén trabajando Y para eso Hacemos parte De un programa De la Secretaría De Inclusión Social Y Familia Para proteger El menor trabajador Y ahí estamos Con todas las instituciones De la alcaldía La plaza minorista Tiene una inspección De policía Entonces con la inspección De policía El comité local De gobierno Y la secretaría Hacemos campañas Permanentes Para garantizar Que los padres No traigan Sus hijos O sea Es diferente A la historia Porque ya Ya entendemos Que los niños No deben estar trabajando Sino los adultos Y hemos avanzado Significativamente Miren cuando Cuando la plaza Cuando yo les contaba El tema de los carritos Cuando Comerca inicia Administrar la plaza Eran más de 400 menores De edad Trabajando carritos Y hoy Comerca Ha hecho En su trabajo De responsabilidad social Natalia Cero niños trabajando Cero niños trabajando Mercados Excelente O los carritos Muchas gracias Oiga Natalia Invitado Les cuento Que hasta Bucaramanga Ha llegado Ya todo lo que Nos han contado Ustedes De la plaza minorista Y nos está llamando Julio César Rueda Parigüeleando con vos Qué rico está llamada Julio César Julio César Nos escucha Vea Yo creo Usted en ese momentico Está viéndonos Por televisión Si es así Le baja el volumen Le baja el volumen Al televisor Por favor Y solamente Conversamos telefónicamente ¿Le parece? Julio César No se nos vaya a perder Que esta llamada Bucaramanga Mejor dicho Nos tiene aquí Muy atentos Listo Gracias Ya le estoy escuchando Y todo Ah que bueno Oiga que rico ¿Cómo está Bucaramanga? Cuéntenos un poquito ¿Cómo está todo por allá? Ah muy bueno Mucha lluvia Buen clima También está contando Friecito Ah sí señor Ah bueno Cuéntenos ¿Cuál es la experiencia Suya? ¿Qué le ha gustado Esta historia? Ah para saludar a Guillermo Y a Eison Amigos también Ustedes tienen mucha hinchada Los vamos a seguir invitando ¿Trabajó con ellos O cómo los conoció Allá en la minorista? No Yo traje con Legumbrería Medallo Guillermo sabe Bueno y nos quiere compartir Algunas de sus experiencias De pronto con ellos Ah no Ellos son bien Son buenos Bueno Un hombre de pocas palabras Pero Y un saludo pues Guillermo Pero él estaba muy contento Lo más importante El saludo Y nosotros también Muy contentos con su llamada No yo sé que Guillermo Me acuerda de mí Es el puesto más popular Allá en la minorista Los Medallos En Medallos Julio César Muchas gracias Por su llamada Nosotros quedamos felices Que nos vea En Parigüeleando Con vos Y siga parigüeleando Con nosotros Denos la llamadita De vez en cuando ¿Le parece? Un saludo a Nando Bueno Aquí con seguridad Le van a mandar los saludos Un abrazo muy fuerte Para usted Desde aquí Desde Medellín Listo pues Estén bien Muy mal Y nosotros Vamos a ir A unos mensajes institucionales Ustedes no se muevan De sus televisores Que ya seguimos Parigüeleando con vos Y continuamos Parigüeleando con vos Y estamos hablando De los 33 años De la plaza minorista José María Villa Estamos hablando De la plaza minorista Como un lugar Donde los campesinos Llevan todos sus productos Y cuando vamos allá Estamos apoyando A nuestros campesinos No solamente Los de Medellín Y al área metropolitana Sino también De toda Antioquia La plaza minorista Amable y saludable Para todos ustedes Y tenemos Una llamada Desde Robledo Ana López Ana Muy buenas tardes Parigüeleando con vos Muy buenas tardes Natalia Y Andrés Y a los invitados Para felicitarlos Por esos 33 años De la central minorista Quisiera hacerles Una pregunta No todas las veces Puede ser bonito Pero hay veces Dentro de las cosas Negativas Ayudan a mejorar Que las cosas Funcionen mucho mejor Quisiera preguntarles ¿Qué han venido Haciendo con respecto Al trabajo sexual Que se ha venido Como realizando Dentro de la plaza Como sí Porque de verdad Que he visto Niñas menores de edad Ejerciendo la prostitución Y un segundo punto ¿Qué seguimiento También están haciendo Con respecto A la venta De animales silvestres Y domésticos también? Porque ya hay una ley Y creo pues Que todavía están En esa venta Porque tuve la oportunidad De ir a comprar Un rico agre Y vi que están Precisamente Todavía continuando Vendiendo La especie animal Entonces quisiera ¿Qué soluciones Están como dando Con respecto A ese tipo de ventas? Les agradezco Y les deseo Una feliz tarde A ti Ana Muchísimas gracias Y muchísimas gracias Por escribirnos Ya nos escribiste A nuestro correo Ya tenemos Los temas Que nos sugeriste Entonces Estamos ya procediendo Estamos en proceso Pero muchísimas gracias Por paribolear Con nosotros No solamente En el programa Sino también Por medio De nuestros correos Muchas gracias Ana Comencemos Con la primera pregunta ¿Cómo están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estrategias Están utilizando Para que los niños No trabajen sexualmente En la plaza minorista? Bueno, no Natalia Y muchas gracias A Ana Por su llamada Y felicitarnos Y también Por las preguntas Son importantes Pero es contarle A Natalia Y a todos los televidentes Que en ese tema Del trabajo sexual Se ha avanzado Grandemente De tal manera Que hoy Con la misma Secretaría de Seguridad De la Alcaldía De Medellín Se han instalado Unos programas Allá De De esta Secretaría Con el Comité Local De Gobierno Y se han hecho Campañas significativas Se han hecho Unos controles específicos La policía Les cuento que tenemos Un cuadrante Que trabaja O opera Al interior de la plaza Y ese cuadrante Ha garantizado A través de estos programas Que eso Haya llegado a hacer Hoy no hay Un solo Rezago De prostitución O de trabajo sexual En la plaza minorista Edison Si uno está allá Y ve de pronto A una niña Que la están Utilizando sexualmente Que se la están llevando Uno a donde puede llamar ¿Cuál es el número Del cuadrante? Sí, correcto No tengo el número Del cuadrante específicamente Pero con cualquiera De los guardas de seguridad Que los encontras En toda la plaza O específicamente En todas las porterías Inmediatamente Se reporta Y hacemos el contacto Con la policía Para que Nos usara Pero te cuento Natalia Que hemos hecho Un control muy estricto No solamente La administración Sino la policía nacional Ha estado permanentemente En esa actividad O sea Ana Si de pronto le toca Presenciar algo así Lo más importante Es denunciar A cualquiera De las personas De vigilancia Para que inmediatamente Por medio de las cámaras La puedan Detener a estas personas La segunda pregunta Y también con la línea Uno, dos, tres Que también tiene Esas cámaras de control De la Secretaría de Seguridad Esto es una red Realmente Que puede Dar soluciones Ellos simplemente Remitirían A las autoridades competentes El uno, dos, tres Es una línea Que nos puede funcionar También Claro que sí Y además Tenemos un grupo De brigadistas Al interior De la plaza minorista Dentro de ese esquema De seguridad Que ha sido muy eficiente Y ellos también Hacen parte De la prevención De todo este tipo De hechos Que ya no toleramos En la plaza minorista Excelente Y la segunda pregunta Que hacía Ana Era ¿Qué están haciendo Para proteger A los animales Silvestres Y domésticos? Ana, una buena noticia Hoy Y ya podemos ir A mirarlo allá La alcaldía de Medellín A través de una propuesta De un concejal De la ciudad Presentar una iniciativa Para crear Un módulo de fauna Un módulo de fauna Que será Ejemplo No solamente A nivel de ciudad De la ciudad de Medellín Sino a nivel nacional Vamos a tener El lugar De Digamos De Almacenamiento No es el término De comercio Mejor Lícito De mascotas En la plaza minorista Adecuado Nada más Ni nada menos Por la EDUD Por la empresa De desarrollo urbano De Medellín A través De un acuerdo Con la Secretaría De Medio Ambiente Y ese proyecto Empieza ya En cualquier momento Empiezan las obras Va a ser una transformación Significativa Los animalitos Van a estar En un estado Digamos Aceptable Para poderse Comercializar Con todo Y va además Les cuento Que también va a haber Una unidad De la policía ambiental Haciendo todos los controles Para garantizar Que los animales Que primero Que se comercialicen Sean animales Permitidos Y de mascotas Permitidas Para la comercialización Y segundo Vamos a tener Una infraestructura Unas locaciones Adecuadas Para que ellos No se sientan Ahí estresados Y puedan Digamos Tener una Habitación Ahí Más saludable Guillermo Ya nos quedan Poquitos minutos De programa Pues ahí me perdona La aclaración Usted sabe Que a veces Nos extendemos Un poquito La idea Es que No dejemos Pasar esta oportunidad Para contarle A los televidentes De Paribuleando Con vos Cuando uno cumple años Uno celebra ¿Qué están haciendo ustedes Y qué tienen programado Para seguir celebrando A lo largo del año Estos 33 años De la Plaza Minorista Bueno La Plaza Minorista Todos los meses De agosto Después Cuando pasa La fiesta de las flores Inicia las fiestas De cumpleaños De la plaza Allá siempre hay eventos Tenemos una zancochada Y frijolada Que se hace a la vez Hay premiaciones Tenemos torneo De microfútbol Tenemos un concurso Que se llama Talentos Plaza Minorista Y hay otros juegos Didácticos Que se hacen allá Con niños Y de pronto También trabajamos Mucho con los mayores De pronto Este año Se hizo algo poco Pero siempre Hemos hecho Carrera De canasteros Los que bajan El plátano Con canasto Carrera De carretilleros De los muchachos Sacamercados De carritos Se hacen varias actividades Este año Sí hubo un poquito menos Pero de pronto Hubo una falta De haber organizado Algo mejor Pero tenemos planeado Para los próximos años Continuar con lo que Siempre se ha hecho Que involucre Todos los comerciantes De la Plaza Minorista Tenemos un minutico Para hablar del restaurante Aquí para Olucho Invítelos a todas las personas Que de pronto piensan Que la Plaza Minorista Es solo para comprar Verduras La carne El mercado Que también hay un restaurante Gourmet Donde incluso Los extranjeros Vienen buscándolo Especialmente en Medellín En la Plaza Minorista Un segundito Edis Claro Natalia Es invitar a todos Los ciudadanos de Medellín No solamente para que vayan A la plaza Hacer sus compras Y su mercado Sino también para que conozcan Nuestra ruta gastronómica Al interior de la plaza El restaurante aquí Para Olucho Es un restaurante Gourmet Que hace parte De la ruta gastronómica De Medellín Si sabe De la alcaldía de Medellín Y tenemos también Todo lo que es De la gastronomía Típica Del pescado Sobre todo En la Plaza Minorista Y todo lo que Allí podemos encontrar En cuanto a gastronomía Así que bienvenidos Siempre a la Plaza Minorista Un lugar amable Y saludable Bueno y muy rápidamente Cualquiera de los dos Que nos quiera responder Esas actividades Que todavía quedan pendientes Por ahí Escuchamos algo Sobre San Cocho Eso es solamente Para las personas Que trabajan Y que viven en torno A la Plaza Minorista Porque ahí tienen Muchos televidentes Que están antojados De ir y de disfrutar Porque han sido También han sido Los clientes Y visitantes Claro no Andrés Les queremos invitar Porque en el mes de octubre Vamos a hacer una feria De San Cocho En la Plaza Minorista Y ahí vamos a hacer Por nuestra página web Para que la visite En www.plazaminorista.com.co Ahí vamos a encontrar Toda la información Ahí los vamos a invitar Es abierta Para todos los ciudadanos Que nos quieran acompañar Y de hecho Lo que habíamos hablado Es que eso Va a ser A nivel regional Para todos los antioqueños Va a haber una gran premiación Al mejor San Cocho Entonces para que estén pendientes Y se inscriban Edison Palacio Luis Guillermo Álvarez Muchísimas gracias Por pariweliar con nosotros A todos ustedes Muchísimas gracias Por conectarse Todos los días De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde En directo Recuerden que Los que si no lo alcanzan A ver a las 10 de la mañana También lo pueden ver En diferido Gracias por pariweliar Con nosotros Gracias por estar Con Telemedellín Y quédense con Telemedellín 20 años con vos Porque nuestra programación Continúa Nos vemos mañana Chao, chao Chao, chao